Música Bueno Aquí está señores Una casa más Que se ha premiado Pero bueno Lo que andamos haciendo pues algo que De parte de la compañía Para la compañía Y pues algo bonito Pero pues lo que quiero grabar sobre todo es esto Una casa muy bonita Buena zona Fresco Es el área de Napa, California Es una casa muy Muy linda El área la verdad, me gustó Y esta casa pintada y todo Va a quedar muy bien Me gusta esto, miren Amplio patio Grandísimo Grandísimo Aquí fácil fácil Pues Crear Muy bien Saludable a tu familia Es lo que me gusta Que a veces California tiene muchas áreas Bonitas Muchas áreas Este Fresca Pues el clima varía En todo Y pues aquí Es un área que Pues al momento me ha gustado No ha comenzado a calentar mucho Pero Es un clima Será porque estamos un poco en lo alto Un poco más fresco Pero me gusta Así que señor Mira estas casas Pues andamos Primeándola hoy Por parte de la compañía No les puedo decir el nombre de la compañía Porque pues No Quiero meterme en problemas Legales Así que nada más Pues andamos Trabajando por parte de la compañía Pero pues Quiero compartir Sobre todo lo que es La casa El diseño de la casa Que me ha gustado Tiene mucho patio Está muy amplio Esa es la primera casa Del vecino Que ahí está cerca Pero Está grande señor Está muy grande esta casa Damos todo Lleno de obra spray Del primer Lo bueno pues que Encontramos solución Para poderlo Quitar Que de todos Saben Dice Ok Miren Me gusta esta casa Todo este terrenal Wow Estas casas Valen mucho Pienso aquí Por esta área Porque aquí Está algo lejos Pues las tiendas Y todo Pero pues Casi es como Vivir en el campo Lo único que es Aquí Esta zona Es donde Sacan el vino Por eso Napas Creo muy Conojo Por Muy famoso Bien dicho Por el vino Porque Aquí lo hacen Hace muchos años Y La verdad pues nunca he ido En vinal Pero si he pasado Por donde está el vino Así que Así que Así que ahí estamos Todo esto Miren Como está De grande Ahí está La truquita El chapincito Hasta Hasta que Hasta que él Me autorice Que lo agrabe Lo voy a grabar Porque luego se enoja Me puede mandar Mira como está Como está de amplio Me gusta mucho La verdad Mira Una casa Un poco campestre Muy bonita La verdad Su garaje Su cocina Su sala amplia Aquí Pues es donde está el clóset Este cuarto Acá Otro acá Y luego Supuestamente atrás Está lo que es el master Con su baño Y un baño Dividido Para estos dos Bueno Luego tachamos Eso Soy porque no quiero Meterme en problemas legales Con una compañía Así que Ojo señores Cuando hagan videos Hagan videos No sé Para Para no tener problemas Pues la verdad Porque es Tres minutos Que puedes compartir Algo bonito Lo donde andas Trabajando Y Y lo que te gusta Lo que amas Es Es muy Bien Me siento No sé Algo que Como parte De mi vida Me gusta Me entienden Hacer este tipo De trabajo Lo que es pintura Y también Me gusta Lo que es Hacer videos Porque Pues este Siempre Me ha gustado Seguir Pues lo algo De Los casos De youtube Todo de eso Compartirlos Tal vez No por hacerme Famoso Simplemente Pues para El día De mañana Recordar Lo que hacíamos Nuestro trabajo Nuestros Labores Diarios Que hacíamos Y Seguimos Haciendo Así que El día De mañana Que ya no Trabajemos Vamos a recordar O por lo menos Vamos a tener Una bonita memoria A los lugares Que hemos ido Y En lo Donde hemos Andado trabajando Oh Miren Que gorditas Esta Disculpen Por el movimiento De la cámara Pero Oh Esa es solamente Algo La hornicia Esta muy Grandes La verdad Están Están como Un Palomo Un pichón Más o menos Oh Aquí Si me gustaría Una casa En esta área Esta muy Bonito La verdad Tiene Un amplio Pero Grandísimo Miren Solo aquí La entrada Esta la entrada Esta muy Acómoda La casa Un vecino Acá Su entrada Es otra casa Una entrada La principal Así que Muy bonito Así que Uno más Para recuerdo Y Pues Saludos Amigos Espero que Les guste Este corto Video De lo que Hacemos Aquí En el trabajo Aún Aún Nos van a hacer Los locos Pero No Gracias Dios Ahí andamos Para eso Hay tiempo Para todo Así que Nos vemos pronto Esto